Bienvenidos, una vez más, a Vasque365. Soy Denis y en el vídeo de hoy estamos con la webcam porque me ha fallado la sim y no he conseguido arreglarla. Tendré que ver si consigo arreglarlo para poder grabar con la cámara mañana o pasado, cuando vuelva a grabar. Pero hoy estamos aquí y tenía pensado hacer mi recapitulación de la semana porque llegó un día tarde porque estaba fuera de vacaciones, pero Donovan Mitchell ayer fue espectacular. Esos 71 puntos tuve, es la suerte de verlos en directo en mi sofá, desgraciadamente no en Chicago, ¿no? Y quiero hablar de eso, así que vamos a hablar de la anotación en la NBA, vamos a hablar de cómo estamos viendo un año histórico a nivel de volumen de anotación y cómo no me parece tan malo aunque mucha gente lo esté odiando. Así que nada, dadle a like a este vídeo si os ha gustado y también porque apoya mucho al canal, comentadme abajo lo que opinéis y suscribiros si no lo habéis hecho. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Vamos obviamente a empezar hablando por Donovan Mitchell y la actuación histórica que tuvo ayer, pero quiero empezar dejando claro mi punto de vista y es que sé que va a haber gente en los comentarios diciendo que esta es la peor temporada de la historia porque la NBA ha destruido el producto, porque ya no se defiende. Para empezar, no es cierto, sí que se defiende. Ahora mismo es mucho más difícil defender por dos cosas. En primer lugar, porque han reducido el contacto, aunque ahora lo han aceptado un poco más de lo que lo aceptaban hace unos años. Aún así, Donovan Mitchell ayer, por ejemplo, se tiró 25 tiros libres y algunos fueron regalados, es verdad. Pero si bien hay menos contacto físico que antes, eso también es un poco para prever problemas de salud, porque al final se hace lo posible para que estos jugadores estén lo más sanos posibles, ¿no? Y por eso se descansa tanto, eso es algo que para mí desvirtúa mucho más el producto que el hecho de que se esté anotando tanto, ¿no? Pero el motivo por el que se está anotando tanto es porque la colección de talento es mayor que nunca. Todos los equipos ahora mismo tienen jugadores buenísimos. Los equipos con menos talento de la liga o los equipos con peor récord de la liga tienen hipertalentos como Pablo Banquero, Franz Wagner, Jalen Green, Kevin Porter. Hay muchísimos jugadores con un talento enorme, simplemente son todavía jóvenes, el proyecto no está a la altura. El nivel de anotación es muy alto porque creo que en general los chavales, los jugadores de baloncesto que se están preparando para ser profesionales, empiezan a entrenar a un nivel de exigencia muy, muy alto desde muy pronto y aún por encima se ha potenciado ese tiro de 3 porque es el tiro más eficiente, porque es la mejor manera de ganar partidos, la mejor bandera de anotar puntos y ese tiro de 3 obviamente hace que los volúmenes de anotación cambien mucho porque es que se anotan más puntos de 3 en 3 que de 2 en 2 y en consecuencia pues sí, la anotación es mayor, las ventajas son menos seguras, pero el hecho de que las ventajas sean menos seguras es interesante. Sigue habiendo partidos ajustados, ayer Cleveland fue perdiendo todo el partido y llegaron a la prórroga en los últimos 3 segundos y luego ganaron en la prórroga. O sea que sí, metió 71 puntos, pero no fue una paliza ni siquiera. Y no sé, yo personalmente estoy encantado con cómo está ahora mismo la NBA, pero entiendo que a muchos os frustre ver un 40 en vez de un 25 en puntos. Si al final el resultado a nivel de competitividad no es tan diferente, no sé cuál es el problema, pero bueno. Vamos a empezar entonces hablando de Donovan Mitchell, quería hacer ese pequeño inciso, ¿no? Mitchell ayer tuvo un partido histórico, acabo de hacer un TikTok sobre esto, mencionando algunos récords, ¿no? Algunas características destacadas de este partido, pero ayer, para empezar, Cleveland lo necesitaba. Fueron por debajo todo el partido, Darius y Arnard Nieva, Mobley, estaban fuera, o sea que estaba Donovan Mitchell solo con Jared Talent, que fue muy importante, y Kevin Love y compañía, contra unos Chicago Bulls que empezaron ganando el partido y no aflojaron hasta el final, donde fueron incapaces de anotar la defensa de Cleveland y un poco la falta de resolución de los Bulls se notó, pero Donovan Mitchell jugó casi 50 minutos, pero en ese tiempo anotó 71 puntos, 58 en el tiempo regular, 13 en la prórroga, que es una barbaridad, consiguió 8 rebotes y 11 asistencias, se tiró 15 triples y anotó 7 de ellos, con lo que anotó el 47% de sus triples, anotó el 65% de sus tiros de campo, y se tiró 25 tiros libres, son muchísimos, es verdad, de los cuales anotó 20. Uno lo falló a propósito para salvar el partido y enviarlo a prórroga con un putback, que últimamente es algo que hacen continuamente, ¿no? Lo hizo Luka Doncic en dos partidos, ahora lo ha hecho Donovan Mitchell también. Y algunas cosas que quiero destacar de este partido de 71 puntos. Para empezar, no hay tantos en la historia de la NBA, hay 12 partidos de 71 puntos. Donovan Mitchell es el séptimo jugador en conseguir esto, porque Will Chamberlain lo hizo 6 veces, lo hizo Devin Booker en 2007, 17, perdón, Devin Booker en 2007, no sé, yo sí estaba preparado para hacer algo así. Lo acaba de hacer Donovan Mitchell, y el anterior en hacerlo fue Kobe Bryant en 2006, con ese gran partido, ese histórico partido de 81 puntos. O sea que hace mucho tiempo que no veíamos 70 puntos en la NBA, aún en esta etapa histórica a nivel de anotación. Y es el primer partido de más de 70 puntos y más de 10 asistencias por partido, o sea que muy bien ahí, casi hace un triple doble de 70 puntos, por cierto. Es el partido de 70 puntos más eficiente de la historia también. Y eso, su equipo fue por debajo todo el partido, no fueron por encima hasta la prórroga, dado que estuvieron 0-0 al principio y luego 130-130. Y sí, hubo mucha anotación, pero el partido fue espectacular. Donovan Mitchell estuvo imparable, y sí, obviamente esos 20 tiros libres pues pasan de 51 puntos a 71 puntos, pero quitarían los tiros libres a la NBA en general y bajarías muchísimo el nivel de anotación de todos los jugadores, ¿no? Con esto ya hemos hablado un poco de Donovan Mitchell, que es, bueno, eso, el jugador negativo que más puntos ha anotado en un partido. Supera obviamente a LeBron James, récord de la franquicia de los Cavaliers, récord de anotación contra los Chicago Bulls, hay muchos récords que ha conseguido con estos 71 puntos. Pero quiero hablar de otros jugadores que, sin buscar mucho, buscando estos últimos 6-7 partidos, están a un nivel altísimo, a nivel de anotación. Y es que el nivel de anotación está siendo tan alto que ya llevamos 87 ocasiones en esta temporada en la que un jugador ha anotado 40 puntos o más, y ayer mismo hubo 5 partidos de 40 puntos, hace unos días hubo como 7, últimamente están a un nivel espectacular. Y quiero destacar ahora a algunos jugadores que, precisamente en este cierre de año y en este comienzo de 2023, feliz año a todos, por cierto, que no os lo había dicho un poco tarde, pero bueno, quiero destacar a algunos jugadores que están a un nivel altísimo. Y vamos entonces a hablar de Joel Embiid, que en los últimos 7 partidos ha anotado en 3 ocasiones más de 40 puntos, está a un nivel altísimo, lidera a la NBA en anotación, y no voy a poner sus stats porque son partidos dispersos, ha tenido algún partido peor de por medio, pero bueno, Embiid está siendo una locura, como en los últimos 3 años. Y luego tenemos el caso de Klay Thompson, que precisamente ayer quedó eclipsado por los 71 puntos de Donovan Mitchell, pero anotó 54 puntos, y los Warriors están jugando muy bien sin Stephen Curry, desde la sesión de Curry, lo cual es muy positivo para ellos porque necesitaban encontrar su ritmo, ¿no? Y cuando vuelva Curry, pues puede que Golden State esté en una situación muy, muy buena. Y eso, menudo partidazo de Klay Thompson ayer. Y en medio de todo esto tenemos a Giannis Antetokounmpo, que ha perdido varios partidos últimamente, es verdad, pero en los últimos 6 partidos que ha jugado, ayer justo no jugó, está promediando más puntos que tiempo de juego, 37,5 minutos de juego por partido, 38 puntos, 14,7 rebotes, 4,5 asistencias, 16,5 tiros libres intentados, un 55% de acierto en sus tiros de campo y un 70% en tiros libres, que está muy bien para Giannis. Y aparte de estos números absurdos que estaba poniendo, Antetokounmpo, con esos dos partidos consecutivos que ha tenido de 40 puntos y 20 rebotes, que es una barbaridad, siempre era el jugador en 40 años en conseguir algo así. O sea que, cifras históricas por todos lados, en breves pasaremos a Don Sitch, obviamente. Pero tenemos también el caso de Julius Randle, al que quiero mencionar porque es mediocre dentro de este grupo de jugadores de los que estamos hablando. Randle es una estrella de segundo nivel, tercer nivel, ahora mismo está jugando a nivel de estrella de segundo nivel, posiblemente. Pero quiero destacar precisamente eso, el nivel de producción que está demostrando alguien como Julius Randle, que no es Antetokounmpo, que no es Jokic, que está a nivel altísimo también, no es LeBron James, es Julius Randle. Y ahora mismo, con los New York Knicks, en los últimos 7 partidos promedia, más de 40 minutos de juego, 32 puntos por partido, 13 rebotes, 5 asistencias, 10 triples intentados y un 41% de sus tiros de 3, con un 51% de sus tiros de campo. Estos son números de MVP, y son números que ahora mismo pasan desapercibidos porque, eso, mirad lo que acaba de hacer Giannis Antetokounmpo, lo que ha hecho ayer Donovan Mitchell, y lo que está haciendo ahora mismo Luka Doncic, que es el jugador con el que vamos a acabar. ¿Por qué Luka en los últimos 6 partidos, aparte de haber tenido una noche histórica, aún más épica que la de Donovan Mitchell, con 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, un triple doble de 60 puntos y 20 rebotes? Pero aparte de eso, es que en general, Onsin Keren está teniendo partidos espectaculares. En los últimos 6, Luka Doncic está promediando más de 40 minutos de juego, 44,5 puntos porque ha tenido una noche de 51 puntos, otra de 60, otra de 50, sus noches malas son de 35-39 puntos, está consiguiendo 11,3 rebotes por partido, casi 10 asistencias, se está tirando 8,2 triples y agotando el 56% de sus tiros de campo y el 43% de sus triples. Y sí, aquí hay un elemento de tiros libres obtenidos, hay un elemento de que a nivel defensivo es mucho más complicado evitar que estos jugadores consigan atacar el aro porque la fisicalidad está muy controlada, pero el talento de estos jugadores está muy por encima de lo que veíamos en el pasado. Hay casos puntuales, obviamente, Jordan sigue siendo Jordan, pero los jugadores en torno a Michael Jordan, los jugadores en esa generación, el top 10, 15, 20 de la NBA, no te vendría el nivel de talento que estamos viendo ahora mismo. Estamos en un momento en el que el jugador número 20 de la liga es espectacular y viendo sus números, viendo cómo está jugando, debería ser un jugador de calibre en el NBA y pensemos en, yo qué sé, Pascal Siakam y lo que está haciendo ahora mismo y se queda perdido en el limbo porque es que estamos viendo una temporada histórica y esto va de ascenso, es verdad, pero a mí me parece maravilloso. ¡Gracias!